El Eváis de Villaligia, la sucursal de la Caja en las cercanías de la Cruz Roja en San Isidro del General, el Área de Salud en Palmares, el Hospital Fernando Escalante Pradilla, fueron parte de los funcionarios que se integraron al movimiento de huelga convocado para este jueves debido a una oposición a un acuerdo que declaró no concurrentes a más de 19.000 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según datos en poder de este medio, además del Eváis de Villaligia, estuvo cerrado el de La Palma y La Guaria, abarcando todos los registros médicos de los Eváis en el Cantón. En el caso del Hospital Escalante Pradilla, el reporte suministrado a este medio fue de 114 funcionarios que se unieron al movimiento de huelga, pero sin suspenderse los servicios en ese centro médico. Los usuarios se vieron sorprendidos por el movimiento. Claro que sí, no me había dado cuenta. Ahora que venía para acá me dijo una señora que no estaban atendiendo por supuesta huelga. No estaba informada. ¿Qué trámite venía a hacer? En una futura pensión para mi papá y para mí. Y ya, ahora a esperar a ver qué pasa. ¿Qué opinión le mereces? Me parece que es injusto, porque hay gente que venimos de muy largo y deberían de estar atendiendo. Pero ya ellos tendrán sus razones. Bueno, hay bastante molesto porque no hay atención. Yo venía a hacer un pago de unos antiguos de mi señora. Ustedes estaban viendo, no me atendieron. Bastante molesto. El movimiento sindical destacó el apoyo a esta huelga. La situación nos obliga a los trabajadores de la Caja Cosarescense Seguro Social a involucrarnos en el movimiento nacional por la autonomía institucional de la Caja Cosarescense. Es muy curioso que nosotros estamos siendo ahora víctimas de una situación de división del sector de la Caja donde se pretende dejar a un grupo muy importante de trabajadores al margen de sus derechos laborales que fueron establecidos históricamente. La Caja ha definido por sí sola una condición de autonomía, sin embargo, con una estrategia política orientada a la separación entre los mismos trabajadores, la Junta Directiva ha tomado decisiones o pretende tomar decisiones el día de hoy basado en un informe de una comisión creada por la señora Presidenta Ejecutiva con intenciones de violentar el derecho autónomo de la institución. Después de las 3 de la tarde de este jueves 13 de julio, la Caja Costarricense de Seguro Social envió un comunicado de prensa titulado Junta Directiva de la Caja deja en firme definición de más de 40 mil puestos exclusivos y excluyentes. El día de hoy ha quedado firme ya el acuerdo donde se excluyen más de 40 mil plazas de la regulación de Mideplan y es muy importante aclararle al resto de los trabajadores que no van a tener ningún tipo de afectación salarial y en caso de que por alguna situación tengan un problema o un rebajo salarial, por favor presenten los reclamos que correspondan porque a ningún trabajador o trabajadora se le va a afectar ni su salario ni la condición de la forma de pago bisemanal. Se están generando muchas mentiras y mucha desinformación. Realmente creo que lo importante es que estén bien informados y sobre todo decirles que para efectos de la fijación de salario global los mismos principios que tendrá que respetar la caja para esa fijación los tiene que utilizar Mideplan. Así que la afectación para los futuros empleados que ingresen a esta institución será mínima si es que hay, porque si aplicamos los principios deberemos estar en las mismas condiciones todas las instituciones de rango constitucional y quienes estén laborando para el sector público central. Según los datos, este movimiento también tuvo apoyo en sucursales en Golfito, San Vito, Ciudad Neili, Palmar Norte y Puerto Jiménez, aquí en la región Brunca. Gracias por ver el video.